hola que tal gente de youtube aquí ya estamos con otro videito para el canal y bueno como ustedes podrán estar observando este es mi nuevo deck con dos modificaciones los cuales consiste en que saque a mechalas el rojo por el artillero y puse también a nuestro amigo que si una de las nuevas unidades que si número 2 lo coloque en lugar de mí de mi segunda unidad favorita no porque mi primera unidad favorita siempre fue haití así que lo cambié por nuestro amigo morden y coca como lo dije en vídeos anteriores cuando saco muerte indicó cap siento que pierdo un poco de potencia pero en fin voy a probar a nuestro amigo que si dicen que su ataque es muy devastador es muy devastador así que adelante vamos a ver que nos depara en batallitas ojalá que sin mi unidad morden y coca me vaya bien no está rápido jugadores por favor vamos está tardando más de lo debido en otras jugadores tanto vamos que nombre es este de este muchacho nombres medio raros que cada uno se coloca pero ya son gustos de cada uno tengo que estar alerta porque Que viene a Ben... ¿Cómo se llama esta niña? Benimaru. Joder, ya me va a poder... Tanta costalita, ya creo que me pone. ¡Como! ¡Como! ¡Nosotros lo hacemos ahora mismo. ¡Que le voy a tomar un Agape! Oh oh, está como Sakeci Oh, le dio todo La misión No puedo creer que se me quede el aplicante más de lo debido a esta batalla Sinceramente, se me está yendo un poquito de las manos Se veía tan fácil derrotar este boy Que por estar pensando que sería fácil, se me está yendo un poco de las manos Me está continuando un poco el oponente A que ese hay que saberlo utilizar bien justo en el momento preciso Porque si efectuamos especial y no quede nada adelante a que pueda dañar Pues prácticamente va a ser un ataque Un ataque inservible, ¿no? Y va a valer chorizo o queso Ya que va a recibir todo el daño de nuestro oponente Bueno, tuvimos la victoria Me fue un poco complicado Duró más de lo que debía durar Bueno, desconexión Vamos en busca de otra batalla Yo soy un hack Yo soy un hack A ver, vamos a ver si eres un hack Oh, oh Ahí viene esta unidad fastidiosa también Implica la existencia Me llamas Yo soy un hack Y si eres un hack No, no un hack No, no un hack Y si eres un hack No, no un hack Bueno, la victoria fue más sencilla de lo que esperábamos, oh maldición, pura desconexión, o sea, ¿qué pasa? Pura desconexión, tengo nomás, sé mis amigos que estará pasando sinceramente que estas dos primeras notarias han sido full desconexiones, será por lo que estoy un poco lejos del modem wifi, por eso me estoy moviendo un poquito más cerca, así que si escucharon algunos ruidos fue por el movimiento que hice. Bueno, hoy día estoy premio, hoy día me toca del lado izquierdo, lo que yo siempre digo que es cuando estoy del lado izquierdo. Bueno, una victoria. Lo que estoy intentando hacer es poder Como se dicen Poner en acción a Cassie Pero hasta el momento las circunstancias de las batallas no me lo permiten Espero que en las próximas batallas que sigan a continuación Si pueda Como decirlo Poner en acción esta unidad A ver que tan potente es Oh maldición no conecta Vamos a cancelar Aumentarlo de nuevo a ver si puede conectar Vamos por favor Internet lento ¿Por qué se puso lento? Bueno Al fin del lado derecho Tengo que tener mucho cuidado con ese Aungster versión PM Está muy resistente Ok 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 Metal plug Ok Vamos a juntar AP para poder sacar Poder lograr sacar a Cassie A ver Ya lo sacamos Ahora que Es nuestro amigo Big John Está en octo Lo sacamos Lo sacamos Es nuestro camino Para poder hacer Unicamente Semiten P fourteen Mirai Eduardo TIE Nombre U Tel Su TIE 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 T pienso ality Vamos a sacar el especial A ver, efectuamos el especial de Pessie Ahora vamos a sacar atrás el otro Pessie Bien, vamos que sí, necesito ahora más que nunca Oh, oh, me está haciendo retroceder y eso no me gusta Vamos Maldito morde Vamos de abajo, no sé qué tercero, que sí Vamos 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 Maldito morde Bueno Aquí vamos, pero ya la victoria es nuestra Sí, victoria nuestra Pudimos ver a qué es una opción, como lo dije anteriormente Es una unidad que su especial, oh, quería rematch Su especial es muy devastador Lo malo que como está en su descripción, su movimiento es muy lento Bueno, vamos a buscar otra batallita, lástima, el muchachón anterior quería una revancha Pero ya había apretado terminar y lastimosamente no pude dar el rematch Ingeniero Alfredo Ortiz A ver, a ver, déjenme ver No me acuerdo del nombre de la unidad que traía, como se llamaba esta unidad Se llamaba esta unidad ¿Por qué? ¡Lag! ¡Lag no, por favor! ¡Lag no, te lo rego! ¡Lag no! ¡Lag no! Bueno, creo que hasta aquí voy a apuntarme a T Vamos a llegar a máximo, a ver si me da tiempo ¡Lag no! ¡Joder, macho! ¡Dame tiempo! ¡Joder! Ese ya se puso ya adelante mía ¡Maldición! ¡Lito! ¡Joder! Creo que ya la perdí la batalla de maldición ¡Vamos! Me se enfrían, mis unidades me se enfrían rápido Ese me causa problemas ¡Vamos, por favor! ¡Afrídense rápido! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Joder! ¡Maldición! 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 ¿Vamos! ¡Baba rebelde! ¡Se pone adelante! ¡Maldición! 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 Ahora esperemos hacer bien las cosas Joder, maldición 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 Joder, maldición